Crash presenta su nuevo Spin Brush. El cepillo eléctrico que limpia mejor que un cepillo normal porque combina una cabeza oscilatoria y cerdas fijas que te dan un nuevo giro en limpieza a un precio increíble. Prueba el nuevo y divertido sistema de Crash. Tú que eres diferente, sonríe diferente. ¡Go Crash!